La realidad que prevalece atrás del movimiento emprendido por la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud que en Zacatecas comanda a Norma Castorena Berrelleza, tiene un claro tinte político. El pretender permanecer en la dirigencia del sindicato por un periodo más, pues lo contrario significaría perder el manejo discrecional de muchos millones de pesos y el controlar a contentillo las plazas que en tiempos de crisis como los que vivimos tienen un valor incalculable en el mercado laboral. Mire usted, el caso de Norma Castorena es peculiar, pues a pesar de que ya concluyó su periodo al frente de la sección 39 y de que por estatutos debió publicar la convocatoria para la elección del nuevo dirigente desde hace varios meses, su apego al dinero y su amor incalculable al poder político la han hecho pisotear la normativa. Tanto así que de la elección pasada en que resultó electa, se le achaca un quebranto a las finanzas del sindicato por varios cientos de miles de pesos que no haya como resolver. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la sección que regenta Castorena se compone de 6,900 afiliados, a los cuales se les descuentan 29 pesos quincenales solo por concepto de cuota sindical. En una simple operación aritmética, tenemos que al año, esa dirigencia de Norma Castorena administra unos 4,802,400 pesos, sin contar lo que se le asigna para eventos y lo más atractivo para ella, la caja de ahorro de los trabajadores, que rebasa por mucho la simbólica cuota que se les descuenta para mantener su membresía. Como se ve, se trata de un enorme mundo de dinero. Es precisamente en ese contexto que se debe leer lo que sucede en el Hospital de la Mujer en Fresnillo y que la propia dirigente ha tomado como un asunto personalísimo, al grado de movilizar a sus bases para impedir la ejecución de una orden presidencial de que dicho nosocomio pase a formar parte del IMSS-Bienestar para brindar atención médica oportuna y de calidad a toda la población del Estado, sin distingo de ninguna especie. La estrategia implementada por Norma para cumplir sus caprichos y colpar de todas sus desgracias al secretario Usualdo Pinedo Barrios, si bien causó molestia en algunos sectores de la administración pública por la toma de las instalaciones de Ciudad Administrativa el pasado lunes, poco efecto surtió, pues paralelo a esa protesta, el gobernador David Monreal Ávila declaraba ante los medios de comunicación que no habría diálogo con el sindicato, pues la instrucción era clara. Cumplir con la orden presidencial de habilitar el hospital a más tardar el 1 de junio, sin chantaje de ningún tipo, como de hecho ocurrió. Esa declaración del gobernador caló profundamente hondo en el orgullo de la líder sindical que volvió a arremeter ahora en las instalaciones del propio hospital hasta donde mandó a un grupo de afiliados para apoderarse de las mismas o apoderarse del hospital y evitar a toda costa los trabajos que allí se realizan desde hace algunas semanas, lo que derivó inevitablemente en un zafarrancho, pues como era de esperarse, los otros afectados, es decir, los miembros del sindicato del IMSS también pelearon sus derechos y con justa razón. Sea como fuere, está claro que Norma Castorena ha significado un lastre para la salud en Zacatecas y el obstáculo más grande para que la población reciba atención asequible y accesible, pues como lo demostró en esta ocasión, para ella lo más importante es mantenerse al frente del sindicato por un periodo más a cualquier costo, lo cual, está visto, sería devastador para el sector de salud en la entidad. Del trabajo de las autoridades de salud, precisamente, pues poco podemos decir que no sea que han hecho un trabajo estupendo, valga la redundancia, y que cuentan con el respaldo absoluto del gobernador David Monreal, quien sabe de la calidad humana y de la vocación de servicio del titular de esa dependencia, Usualdo Pinedo Barrios, que dicho sea de paso, ayer volvió a recibir un espaldarazo del propio jefe del Ejecutivo. Hasta aquí mi colaboración de este día. Nos vemos el próximo jueves. ¡Gracias!